Venezuela en los 24 estados para que participemos nosotros en el plantón que tanto hemos anunciado. Y hemos venido quisiéndole decir al pueblo en todas nuestras movilizaciones que este plantón reviste una importancia vital para la resistencia que está haciendo la democracia en Venezuela. Muchos nos han pedido calles sin retorno, nos piden en nuestras movilizaciones que no abandonemos las calles, pues mañana vamos a hacer un plantón, plantón con gente, plantón con ciudadanos, con obreros, con taxistas, plantón con amas de casa, con estudiantes universitarios, con nosotros los dirigentes políticos que vamos a estar al frente de las movilizaciones como debemos hacerlo para cumplir y honrar el compromiso que por lo que corresponde a la Asamblea Nacional de Venezuela, esta asamblea que le han dado un golpe de Estado y que ha movilizado junto al pueblo la indignación democrática de exigir que se respete la constitución. Llamamos mañana a todos los ciudadanos de buena fe a los que creemos que tenemos que salir y vamos a salir de esta pesadilla que significa tener a un presidente que le ha quedado grande la conducción de los destinos de Venezuela a que los incorporemos en cada uno de los estados en este plantón de ciudadanos.